Más información www.mesmerism.info 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 Y se murió No, o sea, se murió Se murió, se murió Y se mató Yo creo que me traen al teléfono Preguntar siempre el modelo Siempre pienso que me van a tener en clase Porque me traen modelo de sprint De take-take ¿Qué es? 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 No hay nada que ver Salud.